Bueno, pues vamos con otro clic de vídeo, ¿vale? Bueno, sabéis que el apoyo es súper importante, yo lo agradezco siempre, ¿vale? Pero a ver si podéis darle apoyo al canal nuevo, ¿vale? Que me borraron el otro por culpa de un hackeo, no me lo ha devuelto YouTube. Cosas que pasan, pero no importa, seguimos con mucha ilusión. A ver si podéis suscribiros, compartirlo con quien puede, que le pueda interesar los temas de comida. A ver que tenemos que llegar a los mil suscriptores, lo más rápido posible, y a cuatro mil horas de visualización. A ver si podéis ver los vídeos y eso para ganar minutos y horas. Os lo agradecería muchísimo, ¿vale? Os lo agradecería muchísimo. Y hablando de agradecer cosas... Jace Gunn ha hablado. Y no, no de la forma que tú creías, ¿vale? Ah, pues está respondiendo al usuario este, ¿vale? Que le dijo, Jace Gunn, por favor, no animes a Guardian of the Galaxy, a los actores, a seguirte al DCU. ¿Vale? ¿Vale? Porque ya se va a ir Dave Batista, que es gran amigo suyo, Drax. Se va a ir con él Chris Pratt, Star-Lord. Y seguramente se vaya también Toe Saldana, ¿vale? Gamora. Encuentre nuevos actores que puedan crear personajes brillantes y forjar nuevos recuerdos para el público. En lugar de nadar en el mismo estanque fangoso. Esto no lo dice de manera mala. O sea, esto es una forma de hablar muy de Norteamérica, ¿vale? O sea, no en plan, no busque el mismo sitio de Norteamérica. Es como, es un estanque tal y dice, tío, busca cosas nuevas, ¿vale? Renacer, no reutilizar, por favor. ¿Vale? Pues a lo que Jace Gunn le responde. Tenemos, es que yo, cada vez que hablo a Jace Gunn, yo ya le he cogido mucha manía, tío. Yo cada vez que habla es que le veo tan sinvergüenza, tío. Y sí, por lo de Henry Cavill, Superman, Dwayne Johnson, bla, 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 bla. Sí, sí. Pero sobre todo por cómo responde, tío. Yo ya lo veo tremendo mentiroso, tío. Alguien que no es de fiar para nada. Tenemos cientos de papeles para elegir. Como siempre he hecho. Algunos serán caras nuevas. Mirad cómo responde, ¿eh? Algunos serán caras nuevas. Algunos serán actores con los que he trabajado antes. Y algunos serán actores con los que nunca he trabajado. Lo más importante es que el actor encaja en el papel y es fácil trabajar con él. ¿Está insinuando de alguna manera que era complicado trabajar con Dwayne Johnson? ¿Que era complicado trabajar con Henry Cavill? Porque dice, Julio, no. Julio, es una frase, una frase normal, no tiene significado. No, 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 no. Todo lo que dice este tipo tiene significado. Todo está pensado. Todo. Y claramente, como Dwayne Johnson, como se está, se estará compartiendo, se estará cagándose en todo por detrás. Esto es una puya pública contra Dwayne Johnson. La Roca. Que ya nos conocemos. ¿Vale? Y mientras él dice esto, pasa esto. Ha dado otra entrevista Jason Momoa. No tenía con una, sino que ha dado otra. Definitivamente es más de una cosa. De los puestos de C.U. Hay espacio para mí para poder interpretar diferentes roles. ¿Os acordáis que el otro día, el otro día, con Variety, comentó cosas de que siempre será Aquaman y parecía querer como tranquilizar a los fans? Pues ya no. ¿Veis lo que se convierte Warner, tío? Un día de tranquilidad al carajo. Pues nada, pues mirad lo que ha dicho ahora el amigo Jason Momoa. Bajo las órdenes de Gun, el destructor de DC. Amo a Jace Gun. Y habrá cosas realmente geniales. Lo que está haciendo con DC. ¿Alguien sabe qué está haciendo? Más allá de despedir a gente que ama el público. Lo que está haciendo con DC. Y definitivamente estaré en más de uno. O sea, que estará como Aquaman y Lobo al mismo tiempo. ¿Hay algo más estúpido que esto? Una cosa es que un actor que ya ha trabajado en un universo transicione a otro personaje cuando el personaje original que fue contratado muere. ¿Vale? ¿Vale? Nerva en Capitana Marvel. Su personaje murió. Y era un personaje pintado de azul y tal. Una Kree. Y volvió como Cersei en otra producción. Su personaje original, porque fue contratado, murió. Y volvió como otro personaje totalmente distinto. Pero no tenía dos personajes al mismo tiempo. ¿Vale? Para que me entendáis. Así que confirmado Lobo. ¿Vale? Hay espacio para que interprete a un par de roles en diferentes. Dijo el actor de Aquaman. He visto a otros hacerlo. ¿Qué es una oportunidad? Esto es mentira. Él no ha visto a nadie. Nunca ha pasado. Un actor, dos personajes al mismo tiempo, en superhéroes. No, no ha pasado. No ha pasado. ¿Vale? No, no ha pasado. Como siempre, tremendo mentiroso. ¿Vale? Siempre seré Aquaman y hay mucha evolución para eso. Así que no me voy a ningún lado. Y es emocionante. Yo estas cosas a mí me matan, tío. ¿Por qué? Porque esto crea confusión de los fans, tío. A mí me gusta, me gustará el Lobo de Isomamoa. Seguramente. Pero lo que no entiendo es la decisión de tener a dos personajes con el mismo actor al mismo tiempo. Y esto no es un tema de Marvel Studios con variantes multiversales. Eso está justificado por el guión. No dejan de ser personajes distintos en un multiverso. Pero lo que quiere hacer James Gunn no es una cosa momentánea para una película. Es crear dos personajes estables en el universo que quiera estar haciendo, tío. Esto me parece un sinsentido brutal, tío. Y cualquiera que defienda esto, no lo entiendo. Porque no son películas sueltas. Lo que prometió James Gunn es unificarlo todo. Imaginaos que vemos un evento como crisis infinitas. ¿Qué vamos a ver? ¿A Aquaman de Isomamoa y a Lobo de Isomamoa al lado? Pero Julio, en el arruverso, vimos a Brandon Rood haciendo de Atom y de Superman. Como digo, eso eran dos universos y era un guiño muy especial para el actor a los fans. Y fue una cosa momentánea. ¿Vale? No una cosa estable. Porque ¿qué creéis? ¿Que Lobo, cuando salga la película, no va a ser un éxito? Hombre, muy mal, muy mal lo tiene que hacer Warner. Que bueno, también es verdad que son especialistas en hacerlo mal. Pero muy mal tiene que hacerlo Warner para que Lobo no sea un éxito. Porque es un personaje. Porque claro, no sé quién no puede conocer a Lobo. Pero bueno. Entre comillas, salvando las distancias, es un personaje estilo Deadpool. Que es un personaje macarra, gracioso. Que puede gustar a mucha gente. ¿Vale? Así que no me imagino que esta película sea... Un fracaso. Pero como es Warner y sus ideas locas, pues no lo sé. Pero bueno, de todas maneras, esta situación no me gusta nada, tío. No me gusta nada. Y por favor, el típico que venga... Julio, pero déjale trabajar. Claro, yo voy a estar sin comentar nada. Sin hablar nada durante años. ¿Verdad? Sin dar mi opinión ni lo que me provoca la noticia. No. Yo la verdad es que no entiendo nada de esto, tío. Incluso, fíjate, ya que te has cargado todo lo antiguo... Bueno, todo. Lo de sus amigos, ¿verdad? Lo de su esposa. Cárgate a Aquaman también. ¿Te has cargado a Wonder Woman? Cárgate a Aquaman. Cárgatelo. Ignóralo. Tíralo a la basura. ¿Convénce a DeVizazla de que Lobo es mejor? Que con Lobo vas a sacar más de 1.100 millones en taquilla como sacó Aquaman 1. ¿Convéncelo? No. Jace Gunn va a lo seguro y a lo que le interesa, tío. ¿Vale? Aquí yo no sé si este chico es un hater, ¿vale? No lo sé. Pero Elflet dice... A Lobo no lo conocen ni en su casa. Yo creo que tiene que ser hater o troll, ¿vale? Ni en su casa. A la hora de comer. Salió en la serie Krypton como enemigo del abuelo de Kal-Elflet. Me da pena porque tu comentario, si no eres troll, hueles a troll. Lobo es uno de los 10 personajes más famosos de los cómics. ¿Vale? Lobo durante años ha vendido incluso novelas gráficas. Cosa que pocos personajes en DC lo hacen. ¿Vale? Lobo consiguió que gente como Garenis fuesen superventas durante años en DC. Superando incluso varios, varios meses, bastantes meses a Batman. Que es como la serie más vendida, ¿vale? Que tú me vengas ahora a decir que no lo conoce nadie. Bueno, pues chato. Yo creo que tienes que ser troll. O un grandísimo ignorante del mundo de los cómics. Lobo es de los personajes que, fíjate tú, que por lo famoso que es y el dinero que da siempre Lobo, que es de los personajes de cómics que más dinero da... Estatuas, merchandising, etc. Muchas gracias, Héctor, por el apoyo. Siempre ha sido incomprensible para la industria que nadie sacase una película o una serie de Lobo. Ha sido totalmente incomprensible. ¿Vale? De hecho, Lobo es mucho más famoso que Deadpool. Ahora, claro, ahora es fácil hablar de Deadpool por las películas. Pero en popularidad, Lobo era mucho más famoso que Deadpool en los cómics. ¿Vale? Así que, por favor, deja de decir tonterías. Y si lo que tú dices realmente lo dices pensándolo, bueno, dame las gracias por iluminarte, ¿vale? Puedes buscarlo en internet. Lobo es de los personajes que más dinero le ha dado DC Comics en los últimos 30 años. ¿Vale? Ha sido increíble. Y de hecho, sus novelas gráficas son de las pocas que se siguen reeditando constantemente. ¿Vale? Así que nada. Bueno, vamos a pasar a otra cosilla, ¿vale? Así que ahí vamos, gente. Déjame los comentarios que empecé de todo esto.